Música Hey muchachos, que tal, como estan? Dios les bendiga, un gusto poderles saludar una vez mas en esto que son las clases de arte virtual es una alegría para mi poderles saludar en esta hora bien, para hoy vamos a tener un tema fascinante de acuerdo, vamos a tener un tema fascinante pero no voy a ser yo quien lo va a estar dando va a ser un invitado especial que traje para ustedes para que él nos comparta el tema de hoy así que estén atentos porque ahí viene el tema bien, vamos a darlo Música ¿Qué es una caricatura? caricatura del italiano caricare es un dibujo que exagera o distorsiona de manera cómica la apariencia física de una persona Música Hacer una caricatura es muy fácil algunos dirán pero es que yo no tengo el talento para dibujar pero, si bien es cierto que algunos tuvimos una inclinación a dibujar a muy temprana edad el dibujo es una habilidad que se puede ir desarrollando Música Música Si amigos, y así como un médico o un atleta no nace aprendido un dibujante puede surgir crecer y desarrollarse Música lo único que necesitas son dos cosas muy importantes disfrutar y practicar Música Y bien muchachos ¿Qué tal les parece el tema? Interesante ¿no? El tema para este nuevo reto es la caricatura Bien, muchos de nosotros vemos caricaturas ¿verdad? y bueno, hoy no vamos a ver caricatura vamos a hacer caricatura entonces, presten atención porque lo que viene a continuación es el reto para esta semana así que no se lo pierdan atentos realizamos primero el número 4 como lo ven en pantalla luego a ese número 4 le realizamos una curva y un círculo que parece ojos y posteriormente hacemos esta última figura que vemos en pantalla estos serán los 3 pasos que realizaremos para el inicio de nuestra caricatura Bien chicos ha sido todo por hoy nos vemos en una próxima oportunidad y continuamos con nuestro reto semanal Dios les bendiga